¿Y la medio? ¿Qué es lo que quieres? La siguiente la que preparando medio Medio, medio Margarita ¿Quieres lo que pasa Mario? Abajo ¿La medio va a estar en la raja o no? Oh no Oye mucha risa, poco trajo ah Ya le dije... Margarita Yo te sueño cada día Dime cómo yo sabría Si esperando estás por mí Margarita Te he amado a ti toda la vida Sueño que tú ha sido mía Algún día te encontraré The sun in her hair The tropical land The smell of the sea With her next to me She got the touch That I hate for so much Oh, that teeth It's more than her eyes More than her voice More than her smile That gives you no choice Straight from the pain Yes, her love she was born Margarita Oh, mi Margarita 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 Que tú siempre has sido mía Eras tú mi compañía Desde otra vida lo sé Margarita Hoy que estás en agonía Sé que es nuestra muchachita La que nos unió otra vez Me fui a la luz Me fui a la luz Me fui a la luz Y años después Tú con tu flor No era ilusión Entré en la gente A buscarte el fusil Me apuntaba Margarita Me fui a la luz Debe alejar Y caminé Pa' no soñar Tanto cambie Es increíble Que estés frente a mí Muchachita Dime cuantas veces pregúntame por ti Al cielo el mundo por ti recorrí Mi amor, tarro, baby, suave, te lo vi Caricias por amor, de ti recibí Mis noches en mi mundo me amarré Asobiendo veneno y casi me olvidé De que mi vida sin ti no tiene razón Es como un MC sin su micrófono Mi margarita Ven a mí Mi margarita Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah Mi margarita Oh, oh, oh Yeah Oh, oh Yo te quiero Te adoro Mi margarita Ven a mí Mi margarita Oye, mi margarita Oye, mi margarita Oye, mi margarita No hay nada Ya, ya se me quedaba No hay nada Oye, mi margarita Lo siento Si, me pongo a Sampea Que le dije yo, le pegamos el cámara Igual, puliao ¡Pero andamos caminos! Oye, seguro Gracias.